Quisiera olvidarme de ti, es que cuando más te hablaba, me dijiste adiós. Que lo mejor, para mi corazón, fuera olvidarte. Quisiera olvidarte, cada día que pasa, no me soporto más. Me estoy muriendo de tristeza, de soledad, necesito tu amor, hace falta el calor. Como te extraño, quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz. ¿Vale? Sí, sí, sí.